Buenas tardes niños del Salón Verde. En este día yo les quiero presentar cómo hacer una limonada con fresas. Ahorita yo les voy a presentar los ingredientes que vamos a usar. Primeramente vamos a usar fresas. Yo ya las tengo lavadas. Acuérdense siempre de lavar sus manos primero. Luego lavar muy bien las frutas. Vamos a usar agua. Azúcar. Limón. Un exprimidor de limón. Y una cuchara para remover. En estos momentos lo que yo voy a hacer es partir el limón a la mitad. Y luego exprimirlo en el agua. De esta manera. Yo voy a exprimir solo uno porque es una pequeña cantidad que voy a hacer. Pero dependiendo la cantidad que ustedes quieran hacer. Así le pueden poner de limón. Luego le vamos a agregar la azúcar. Yo voy a ponerle dos cucharadas. Una. Dos cucharadas. Como les digo esto depende de la cantidad que ustedes hagan. Luego le vamos a agregar las fresas en pedacitos. Que él ya me las tiene picadas. Yulia es el que me las está picando. Él me está ayudando. Ahorita yo las voy a agregar a la limonada. Y está en pequeños pedacitos. Luego vamos a agregarle un poquito de rojo para dulce. Para que tenga un bonito color. Unas tres gotas. Y luego lo vamos a menear. Hasta que todo quede agregado. Y dependiendo como a ustedes les guste. De azúcar. Así lo van a ustedes a hacer. Si les gusta mucha azúcar. O les gusta poquita. Pues ustedes lo tienen que ir probando. Para ver si está bien. Y luego yo les quiero dar otra idea. Yo voy a usar estos vasos. Porque no tengo moldes. Pero si ustedes tienen moldes en su casa. Para hacer este. Paletas. Ustedes lo pueden poner en un vasito. Y ponerle unas paletitas de estas. Y luego ponerlos en el freezer. Y luego van a disfrutar de un buen popsicle. Miren como queda. Se ve bonito el color. Y esto se pone en el freezer. Y en unas horas esto va a estar congelado. Y ustedes van a disfrutar de unas buenas paletas. Esto es todo por ahora. Espero que les haya gustado. Y que lo practiquen con sus papás. Gracias.